La dos de la noche Tu sonrisa me enamora Pégate conmigo ahora Y así ganamos los dos Ya no pierdas más el tiempo Que este es nuestro momento Y escarpémonos tú y yo Otra noche Regálame otra noche Y no tengas rebroche Y bailemos los dos 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 Otra noche Los dos en el coche Y allí me engañó otra vez Pero ya la he perdonado Los dos en el coche Y allí yo la perdoné Porque todo ya ha pasado Tu sonrisa me enamora Pégate conmigo ahora Y así ganamos los dos Ya no pierdas más el tiempo Que este es nuestro momento Y escarpémonos tú y yo Otra noche Otra noche Regálame otra noche Y no tengas rebroche Y bailemos los dos Y bailemos los dos Y bailemos los dos Y bailemos los dos Otra noche, no preguntaré, ni te lloraré, si te marchas de mi lado, pero quédate y regálame, agua de tu labio. Otra noche, regálame otra noche, y no tengas reproche, y bailemos los dos. Otra noche, regálame otra noche, y no tengas reproche, y bailemos los dos. Otra noche, regálame otra noche, y no tengas reproche, y bailemos los dos. Otra noche, regálame otra noche, y no tengas reproche, y bailemos los dos. Y bailemos los dos, y bailemos los dos, y bailemos los dos, y bailemos los dos, otra noche.